Brothers, el 89.8% de las personas que están viendo este video no están suscritas al canal, recuerda que hay una promoción activa, si te suscribes en este preciso instante estará llegando a la puerta de tu casa una PC del gobierno para que juegues Fortnite a 12 FPS completamente invisible e imaginaria. Así que suscríbete y de paso activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que estés subiendo al canal y no te pierdas de nada. ¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver cómo completar los nuevos desafíos de juego de islas de creativo en Fortnite Battle Royale. Así es, el día de hoy vamos a completar los primeros tres desafíos de esta lista para poder conseguir lo que serían algunos cosméticos completamente gratis como podría ser un camuflaje y también un pico. Así que vámonos con los primeros desafíos el cual lo tenemos que hacer dentro del mapa de Red vs Blue Rumble. El mapa de Red vs Blue al que tenemos que entrar va a estar disponible en la sección de descubrir o de destacados dentro de esta misma sección de creativo. Se ha renovado así que si se pierden un poquito pues ahí lo van a poder ver, le van a poder dar en corazón o me encanta para poder estar en su biblioteca. Y pues así que no se les pierda, este es el mapa oficial, aquí es donde me ha estado contando lo que serían los desafíos. Así que vayan a entrar a este mapa, van a estar viendo la portada igual. Si es que consigo el código de la isla se los estaré poniendo acá abajo en la descripción, pero yo creo que les va a salir a todos en la sección de destacados del modo creativo. Y pues los desafíos que tenemos que hacer dentro de este son los siguientes. El primero nos dice que tenemos que hacer daño con escopetas o snipers dentro de este mismo mapa. Recuerden que les dije que las máquinas expendedoras pues ahí vamos a poder conseguir algo de loot. O también puedes hacer el desafío con las armas que te dan default, si no me equivoco también te dan un sniper y por ahí una escopeta. Y pues tendrías que hacer un total de 5500 de daño a enemigos. Y con esto ya estarías completando el primer desafío. No muy complejo de entender la verdad, un desafío bastante facilito. Así que vamos con el siguiente, el cual nos dice que tenemos que comprar armas legendarias dentro de las máquinas expendedoras en el mapa. Como les dije, en este mapa se gana dinero pues por eliminación. Y pues este dinero lo vas a ver reflejado debajo del mapa, si no me equivoco. O en una parte izquierda o derecha, no recuerdo muy bien. Si no me equivoco, cada eliminación son 50 monedas. Las cuales, como te digo, vas a ahorrar para poder comprar diferentes armas legendarias. Tenemos que comprar un total de 6 armas legendarias. Lo que yo te recomiendo aquí es que te vayas por las más baratas. Las que veas a menor precio, pues esas cómpratelas para que puedas completar el desafío más rápido. O si no, vete por, por ejemplo, lo que sería el Rocket Launcher. Ya que con esa vas a poder conseguir más eliminaciones y por lo tanto más dinero. Y así vas a poder comprar más armas legendarias. Así que eso, ya sabes, tienes que comprar 6 armas legendarias dentro de lo que sería este mapa. Para completar este segundo desafío. Y el tercero y último dentro de este mapa nos dice que tenemos que tener eliminaciones. O tenemos que acumular un total de 50 eliminaciones dentro de este mapa de Fortnite. Igual, creo que no necesita mucha explicación. Mi recomendación es igual con el Rocket Launcher. Ya que con ese puedes agarrar hasta 2 al mismo tiempo. O a varios, si es que eres bastante bueno. Simplemente tienes que estar ahí un buen rato para poder completar todos los desafíos. Tanto el daño, como comprar las armas, como conseguir las eliminaciones. Bueno, estos serían los desafíos del día de hoy. Recuerda dejar tu like si es que te ayudó este video. Para que, pues, muchas más personas puedan verlo. También coméntame si es que ya resolviste estos desafíos. Y si es que te ayudé tan siquiera a encontrar el mapa. Muchísimas gracias y un saludito a mis queridísimos forajidos del canal. Así que un saludito para RodriGamerSoc, para Coballita, para Don Chigón y también para Notnar. Muchísimas gracias por apoyar al canal. Se les agradece un montón esa membresía. Recuerda que me puedes seguir en mi canal de Twitch. Que estamos haciendo transmisiones mucho más seguido por allá. Pasando de diferentes juegos y jugando a otras cosas que no sean Fortnite. Así que si te interesa, pues, puedes ir a seguirme. Y por último, pero no menos importante. Recuerda que te puedes unir al servidor de Discord del canal. Para que estés al pendiente de todo lo nuevo. Tanto videos y directos. Estamos hablando un poco más personal. Así que forma parte de la comunidad uniéndote con el link de la descripción. Y bueno, sin nada más que sí. Nos vemos en un siguiente video o directo. Hasta luego. Adiós. Bye.